Este es un texto que a mí siempre me gusta recordarme y recordarles. Jesús no está dado mucho al piropo, pero esta es una de las pocas veces en que Jesús describe una virtud de alguien, algo de su persona, de su carácter, y es con Natanael. Lo llama un verdadero israelita que no tiene doblez, es limpio, es transparente, es auténtico. En algunas traducciones dice no tiene bilis, un tipo que no tiene maldad. Ahora, la respuesta de Natanael a Jesús es, al escuchar que Jesús lo describe como un verdadero israelita que no tiene doblez, la respuesta de Natanael es una pregunta, ¿de dónde me conoces? La traducción en el texto del Evangelio en inglés, esa pregunta está hecha diferente. En Natanael en inglés le pregunta a Jesús, ¿cómo me conoces? No de dónde, sino cómo. Ese cómo tiene muchas formas de verlo, ¿no? Bueno, si nunca me has visto, ¿cómo es que me conoces? Pero esa pregunta puede ser vista y meditada con una mayor profundidad. ¿Con qué ojos me ves tú, Señor? ¿Cómo me conoces? La respuesta de Jesús, te vi. Te vi. Y es una bellísima conversación que tú y yo podemos tener a partir de este texto hoy de preguntarle al Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo me miras? ¿Qué descubres en mí? ¿Me escondo? ¿Me dejo ver? ¿Me escondo un poquito y me dejo ver un poquito? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Cómo me ves? Y una buena pregunta que podemos utilizar en esta reflexión, ¿qué palabras utilizarías tú, Jesús, para describirme a mí? ¿Qué palabra? La de Natanael es hermosa, ¿eh? Que Jesús pueda ver a alguien y decir, este tipo no tiene caretas, este tipo no tiene cosas escondidas. Este hombre, Natanael, es una persona sin doblez. Durante el día, sería hermoso que de vez en cuando, hiciéramos una paradita de un minuto, dos minutos, de vez en cuando, y hagamos la pregunta, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves, Jesús? Y dejar que el corazón tuyo y el mío responda, ¿no? Y entremos en ese pequeño diálogo. Y después, al rato más tarde, volvemos, ¿cómo me ves? Le pedimos al Señor, quizás, que podamos llegar a ser un día como Natanael, totalmente transparentes, limpios, nítidos, sin doblez ninguna en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias.